que onda cachoritas soy diana sean bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo que les traigo nuevo vídeo de el del juego es lo de mí y bueno yo no sé cuántas personitas han estado esperando por este juego pero yo estuve esperando desde que supe que lo iban a sacar y pude conseguirlo de alguna manera ya empecé a traducirlo y aquí el primer gameplay de este maravilloso juego espero que no empiece a tener problemas cuando en youtube como es un juego nuevo no me la vaya a hacer de tos como como cuando me pasó con omega vampire qué bueno espero que no pase nada entonces empezamos este es el menú del juego como yo ya empecé a traducirlo tengo cositas que no aparecen cuando recién uno empieza ok aquí está se tiene este los la configuración para salir para comenzar el juego para cargar y este es un breve tutorial de las decisiones de cómo tomar decisiones parece que este juego se complica un poco al momento de tomar decisiones uy me va a costar mucho trabajo traducir cuando llegue a esas partes pero bueno lo que hago por las cosas que me gusta en fin pues bueno disfrutemos de este primer gameplay empecemos dándole estar a ver que nos trae a jimekara claro del principio por cierto estoy grabando en la noche son las 9 de la noche con 37 minutos y es que hoy quería grabar el final de galtia no este gameplay quería legal tía para que ya pueda ya pudiera empezar a grabar la ruta de sic de galtia ya en esta compu pero no sé qué le pasa a la viejita que no me quiere abrir las cosas se me está muriendo cada vez más así que realmente me alegro de haber tomado la decisión de comprarme una nueva que es la que estoy usando no me da ni una guerra estoy súper feliz con esta computadora pero necesito terminar el juego los gameplays de galti en la viejita para no estarme recorriendo todo de la ruta de sendi otra vez aquí y eso no me falta un vídeo y es decir estuve casi dos tres horas y esperando a ver a qué horas me abren las cosas y luego una copse me trababa y ay no me dio un coraje y ahorita hice un último intento y como supuse no abrió y dije ahí bueno entonces mejor voy a empezar a grabar el primer gameplay de slow damage y m aquí con slow damage y si para la próxima vez que intentes a la viejita no me vuelve a abrir las cosas no va a quedar de otra que echarme toda la ruta de sendi otra vez aquí en esta compu aunque le esté dando skip 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 y me cansa el dedo no va a quedar de otra tengo que sacar el final de la ruta de sendi sí o sí en fin pero bueno regresando aquí slow damage y empecemos a gozarlo ah qué calor hace apague mis ventiladores para que no hayan sonidos de más aquí en el vídeo pero hoy va a estar un va a ser todo un relajo aguantarme el calor ok que me dice es churis al ruo skip y surca ahí sí me lo quiero saltar así empecemos me encanta esa melodía la mente humana es muy suave como un puñado de arena así que tienes que tener cuidado cuando lo toques cuando la toques estamos hablando de la arena ok vaya mensaje tan extraño digo ah no sé qué decir de ninguna manera mi deseo se hará realidad va a llover en el juego tú por tu culpa yo si agua se da soy feliz y eso no es bueno digo porque estás así como que reclamando sea quien sea quien sea que pone ese texto ahí Potsu 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 el sonido de las gotitas de agua que está lloviendo y curiosamente aquí acaba de terminar de llover y que ha caído el aguacero está lloviendo en el juego sería genial que todavía siguiera lloviendo ahorita para poner más el ambiente ha comenzado a llover sí ya lo escuchamos aún muevo el cepillo de forma involuntaria el sonido de la pintura que se aplica al lienzo y el sonido de la lluvia se mezclan el sonido llena mi cabeza apenas empezamos y como que hay mucho CG ¿no? ¿no cree? este juego realmente promete es como una ilusión atacando el interior de un cuerpo que se derrite supongo que este debe ser el protagonista ese es su deseo que acaba de acumular antes de que la sensación desaparezca solo simplemente lo trazo sobre el lienzo el protagonista es pintor el protagonista es pintor great 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 ahhh tengo mucho calor y eso que ando así sin que afinada interesante melodía esa me recordó a dragon ah las noticias hey wey tocan la puerta de abrir el ataque es dentro de un sorteo de salada ahora no no bueno o f o ¿de dónde estás pasando? o ¿de dónde estás pasando? ¿de dónde estás pasando? oye ¿de dónde estás pasando? oye es miércoles porque ya vas a tener muchas escaladas ¡ wahíjero! Levántate ¿Hasta cuándo piensas dormir? Una voz clara y gruesa se escucha junto a mis oídos y mi conciencia se despierta lentamente Es de mañana, de mediodía o de noche Estás bien perdido, mijo No tengo sentido del tiempo Ya me di cuenta Dormí como barro Towa levantó la cara del sofá que ella hacía boca abajo y trató de abrir los ojos Sin embargo, los párpados le pesaban como si estuvieran pegados Me las arreglé para levantar los párpados y parpadear unos momentos Genial ¿A qué hora me acosté ayer? Ciertamente fue por la mañana ¿Te dormiste en la madrugada cabrón? Con razón no te quieres despertar Parece que me quedé dormido sobre el sofá sin darme cuenta de la hora Towa se levantó en cámara lenta y se sentó en el sofá A cabrón Este meme brilla más que en mi futuro ¿Por qué llamaste esa broma, no? No es graciosa No es graciosa No, pero en serio ¿Qué pedo? Brilla 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 Un nombre cubierto por un destello naranja Taku Mira Towa a la cara Ah, porque tú te llamas Taku Mucho gusto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dime ahí apareció su nombre Taku Siempre te comportas así ¿De verdad quieres trabajar? Ah Sí Oye Mírame la cara Y respóndeme Cuando Towa volteó la mirada Los ojos de Taku fueron iluminados por el color Ah, ya no está brillando de naranja También se grabaron hermosas arrugas verticales entre sus cejas Aru Sí Mientras respondía Towa agarró la caja de cigarrillos de la mesa baja Sacó el cigarrillo y lo encendió con un encendedor Guau Oye Si tienes el tiempo para fumar tan tranquilamente Entonces date prisa al levantarte y alustarte Qué padre CG O sea Debo admitir que Nitro Splurgeera se la ha rifado con este juego Me gustan estos movimientos de los personajes Se ve todo tan genial Junto con esas palabras Taku finalmente agita el cabello de Towa Towa negó con la cabeza ligeramente para evitarlo ¿En serio contigo? Taku suspira En sus brazos tenía una prenda cuidadosamente doblada Era la ropa de Towa Taku es muy amable y regularmente limpia y lava la ropa en la habitación de Towa ¿Pues qué sucedió? Taku dijo un día Si lo dejas así No hay duda alguna de que Se acumulara suciedad Y terminará en la basura ¡Coco en la habitación! ¡Pero voy a dejar aquí! Cuando puso la ropa sucia en la cama Taku Perdón Cuando puso la ropa sucia en la cama Taku se volteó hacia la puerta Pero esta habitación es muy arrojada ¡Oh! ¿Ya vieron? ¡Parpadea! ¡Parpadea! Y cuando habló movió la boca Esto no lo he visto en ninguna otra Ni otro juego visual nobel ya hoy Ni siquiera en Yuri Aunque realmente no es que haya jugado mucho Yuri Que digamos solo he jugado dos juegos Pero bueno ¡Parpadea! ¡Se ve genial! Ok Taku dijo Por otro lado Esta habitación sí que apesta oceita Es demasiado tarde para que lo digas ¡Oh! ¡Mueve la boca! Bueno No es que realmente me moleste Es un basurero tu cuerpo ¿Cómo que tal vez? Bueno Te espero abajo Te espero abajo Date prisa Diciendo eso Taku dejó la habitación El olor aceitoso que acabamos El olor aceitoso que acabamos de señalar Se debe a lo que está colocado en un rincón de la habitación Hay un enjambre de la habitación Hay un enjambre de lienzos cuadrados Pinturas desordenadas Paletas y pinceles gastados Sí, ese nota No dio este olor aceitoso Estoy completamente acostumbrado a oler este tipo de aromas Así que tal vez Solo estoy un poco paralizado ¡Oh! En serio Mucho sillino Tawa reflexiona sobre un pensamiento vago y aburrido Mientras se hunde en el sofá Y exhala el humo de su cigarrillo ¿Qué fue lo que hice ayer? ¿Y dónde? Y ahí El bostezo que había estado suprimiendo en la parte posterior de su garganta sale Su cuerpo se siente pesado y lento Ah, es cierto ¡Wow! Este es el protagonista ¡Por Dios! Estás re flaco, mijo En primer lugar Son cicatrices esas que tiene ahí Pero chingados ¿Qué le pasó? Esperemos que lo descubramos cuando gansemos el juego Ayer Ciertamente Me abordó un extraño en un bar al que fui a la medianoche ¿Qué? A pesar de que estaba borracho Ni siquiera miré a la otra persona Y salí de la tienda en un impulso Cuando de repente fui atrapado Y por alguna razón Con la excitación del otro Alcanzó el clima en el que hay callejón estrecho sin salida Después de haberme atrapado ¿Qué? Apenas empezamos y ya está en ese tipo de cosas Ni siquiera ser motivo de su emoción Mira, no creo que se vea el punto Me dolía la espalda y la zona lumbar Porque fui empujado por una cosa dura Y atacado unilateralmente La otra parte no fue muy buena en ese aspecto ¿Espera, de qué? ¿De qué? ¿Estás diciendo que te vió? ¿De eso? Ay, joder, no vi venir a estas cosas Y lo dice así como si no fuera nada Pero bueno, me digas que mejor no pienso cosas ¿Cuántos años aparentaba tener? ¿Unos 20? No, parecía estar a principios de los 30 Por otro lado, creo que me quedé dormido por mucho tiempo Probablemente porque cometí un error en la cantidad de somníferos He estado teniendo problemas de insomnio desde el principio Así que estoy tomando las pastillas para dormir que me recetó TAC En caso de que me quedara dormido sin beber Tendría pesadillas O si me quedo dormido ligeramente Me despertaría repetidamente Y para cuando me diera cuenta Ya pasaría el mediodía Estaba tan borracho anoche Que no recuerdo cuántas pastillas para dormir tomé Bueno, son cosas que suelen pasar Ah, claro Cosas que suelen pasar Para zumbar Un tipo te atrapa Te hace el sin respeto Llegas, se te olvida cuántas pastillas para dormir Te tomaste Y el otro día así como si no Tawa, me está preocupando tu vida, mijo Apenas está empezando el juego Y estás medio perturbador Además esas cicatrices me siguen inquietando Sé que no es bueno tomar medicamentos después de beber alcohol O sin alcohol Estoy enfermo por eso Y Taku me advirtió muchas veces Pero no tenía la intención de dejarlo Tawa tomó el cigarrillo con sus dedos Se llevó la nariz al brazo Y lo olió Ay, un nuevo olor a alcohol y sudor Ay, perdonen Pero ya no aguanto el calor Estoy haciendo mucho calor aquí Perdonen, eh Debo tener que soportar un poco el sonido de mi ventilador Ah, Dios, estoy reviviendo Taku dijo que se diera prisa Pero decidió tomar una ducha ligera Todavía se va a ir Una vez fui a trabajar en una situación similar Y fui mal visto por la abuela del paciente En serio, Taua Te preocupas, mijo Te preocupas y mucho Pero lo vamos a dejar hasta aquí De modos Trataré de hacer videos que sean entre 20 a 25 minutos Así que ya Recuerden Al principio quería hacer mejor este El video de al menos 40 minutos Que se llevaba toda una parte que haya traducido Pero pensándolo bien, mejor Sigo haciéndolos así No tan largos Eh, por... Por... Pues, estoy lenta traduciendo, ¿no? Así que vamos poco a poco En fin, nos vamos a dejar hasta aquí Espero que de lo poco que vieron Presenciaron Pues, les esté gustando este juego Ah, realmente a mí sí, eh Me gusta mucho Sobre todo porque los personajes Panpadean y mueven la boca cuando hablan Y hay más CG Y a ver con el CG En fin Pues, esperen con emoción El próximo video Que no tengo ni idea Cuánto lo traerá Espero que en la próxima O en dos semanas Tengan el segundo gameplay Por favor, sean pacientes Si no son tan pacientes Pues pueden pasar a mi blog A leer la traducción Entonces, me despido Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.